En fin, nosotros no entendemos estas cosas, fronteras. Don Perdigón me decía una vuelta, habíamos salido muy temprano pechando alambrado, con un asadito bajo los cueros, pasamos el día recorriendo campos. Y le pregunté cómo era el oficio de recorredor, ¿no? Y me fui contando cosas, de todo eso yo agarré hice una pequeña cosa que se llama Canción del peón recorredor, una cosa muy de ahí de la zona, ¿no? Dice, este, yo soy peón recorredor y me gusta mi trabajo. Cuido el campo como mío porque si vamos al caso para nacer o caerse muerto no es ajeno a ningún campo. Mi edificio es ir recorriendo los potreros, tranco y tranco y hacerle patancha al tiempo, llueva, trueno, caigan rayos. No todo es curar bicheras o acomodar postes caídos. Ocasiones las garugas me ven prociar con los cardos, me traen noticias del viento y el vuelo de los caranchos. Presencia de las apariciones es igual que un dios de a caballo y es ley que sobre los millos salve algún borrego guacho. Pa' mí no tiene secreto la sierra, el monte ni el llano. Yo sean de anida en los teros con solo mirar al campo. Talareando un estilito es donde voy a andar como distraído, pero de ande, si no hay cosa que se me pase por alto. No se me va ni un capicho. Sin querer les pisco el rastro mientras las abras del monte me ven pasar pitangueando. La chatada de la costa suele esperarme con algo, si han pasado contrabandistas, municiones, cañas, monaco. Y así voy juntando tiempo para serme viejo sin asco, madrugado, sobre tarde, solo, lluvia, tranco y tranco. Se me han cuadrado ocasiones, pero no le cierro lazo. Nací para recorredor y me gusta mi trabajo. Gracias. Gracias.